Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. El fundador de Amazon afirma que, y si no estamos en una recesión actualmente, es probable que lo estemos pronto y aconseja ahorrar el efectivo antes de adquirir productos caros. Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha aconsejado en una entrevista a la CNN no comprar productos caros antes del Black Friday por la situación económica actual. El ejecutivo afirma que, si no estamos en una recesión en este momento, es probable que lo estemos muy pronto y que, por tanto, es mejor evitar adquirir productos de alto valor y ahorrar esa cantidad de dinero en efectivo. Las declaraciones del magnate son tanto curiosas y, al mismo tiempo, preocupantes. Sobre todo, teniendo en cuenta que Jeff Bezos es el fundador y uno de los principales. Y, like our video y, suscribamos a nuestro canal. Thank you very much for watching our video. Thank you.